La jefa del comando COVID-19, Pilar Mazzetti, expresó su malestar contra las autoridades peruanas porque cuando esto empezó, cosas que necesitábamos dejaron salir fuera del país. Y ahora falta todo. Además que las fronteras están cerradas, cierto país poderoso está confiscando todas las mercancías que llegan a su suelo para el suyo propio. Aquí el video. Todos tienen problemas. No hay EPP suficiente. No hay. Hay que ser claros. No hay equipos de ventilación asistida suficientes. Hay que ser claros. No hay pruebas suficientes. Hay que ser claros. ¿Por qué alguien fue idiota? No lo creo, ¿verdad? Las circunstancias han hecho que ya no exista en el mundo posibilidad de comprar. Las fronteras están cerradas. Todos nuestros pedidos del mes pasado están retenidos en China. Y los que están en otros lugares tienen que pasar por un cierto país muy poderoso que lo que ha hecho es confiscar el contenido de los aviones que aterrizan en su suelo. Igualmente, ha habido cosas en nuestros almacenes para exportación. Y aquí me van a disculpar, pero voy a ser directa. Y lo siento a quien le caiga. Cosas que necesitábamos han salido al extranjero. O sea, los demás comisan y nosotros dejamos que todo salga. Gracias. Gracias.